Si Rory, hoy tenemos que definir este proyecto como sea Lo que pasa es que estoy chateando con la nena como quien es loco Hasta cuando tú, Yomi, siempre con lo mío Yomi, ya despertarte Uff, si supieras es que esta mañana Tú también me encantas, baby Yo te quiero tener Estoy loco por verte Solo dime, yo te voy a buscar Dime cuándo y dime dónde Pa' buscarte y que digas mi nombre Dime cuándo y dime dónde Yo le caigo donde quiera usted, my girl Dime cuándo y dime dónde Pa' buscarte y que digas mi nombre Dime cuándo y dime dónde Yo le caigo donde quiera usted, my girl Tiene lo que quiere, lo busca, lo encuentra conmigo, sí Manifiesta, girl Ella no para, anda con un par de amigas Y la llamo al privado y siempre responde Y yo siempre la mía Ella se transforma y comienza el juego que ella creó Yo también ando vacilando en el party Y te tocó aguantarte lo mío, girl Dime cuándo y dime dónde Pa' buscarte y que tú digas un poco de mi nombre Y dime cuándo, dime dónde Que, que yo le caigo donde usted quiera ver Tu mirada es lo que me hace enloquecer, enloquecer Te confieso, me encanta este juego Lo sabes Se nota que puedes tener el que tú quieras Pero yo soy el hombre que te complementa Nena, sin apuro y sin rodeo Quiero, solo dime cuándo puedo Y di, di, dime cuándo Di, di, dime dónde ¿Dónde está usted? Que yo la quiero ver Dime cuándo y dime dónde Pa' buscarte y que digas mi nombre Dime cuándo y dime dónde Yo le caigo donde usted quiera, bebé Aló, Ámbar ¿Qué te hiciste, pe? ¿En el salón de belleza? Dale, nos vemos en el lugar de siempre Ok, dale Llegaré ya Y a la noche cayó Y ella se puso inquieta Y el celu sonó Deja una y me contesta Me voy contigo Tú eres mi chica fresa Botella en Manolita Que en la rumbera es que empieza ¿Cómo cantas tú? Cuando me ves su cintura Tu portilla y actitud Me llevan a la locura Y haces que te quería ver Y esta noche es pa' beber Disfruta y vamos, rela Que tú hasta el amanece Dime cuándo y dime dónde Pa' buscarla yo de nuevo, mujer Dime cuándo y dime dónde No lo pienso, solo dilo, bebé Dime cuándo y dime dónde Pa' buscarte y que digas mi nombre Dime cuándo y dime dónde Dime dónde, dime, dime, dime dónde Sal contigo es un placer Que me envuelve Que de ti me siento adicto Y es que nada me detiene Me quedas conmigo, no me conviene Dime cuándo, dime, dime dónde No te insimules Dime cuándo, sé que te gusta Dime dónde Porque tú sabes que yo Soy el que te hace sentir mujer No, no, qué pasó, vale Aló, Aris Aló Con tu madre, nos robaron, bro ¿Qué? ¿Pero cómo que nos robaron? Sí, y qué p*** es esta Este es el código de Elaine Ya va, ya va Pero, pero qué fue lo que pasó Pero, pero qué fue lo que pasó This is the classic De yo a mi callequero Con mucha elegancia El que te cante es Aries D-Lane rompiendo nota Black Rory The Genius Harvey Williams iMusic G